...a la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, para entregar el reconocimiento a emprendimientos que posicionan a Uruguay en el mundo, como lo dice el nombre, este reconocimiento es para iniciativas que trascienden fronteras, que logran escalar y posicionarse en el mundo y demuestran que en nuestro país hay talento exportable. Este tipo de emprendimientos nos ayudan también a generar una mayor visibilidad y a posicionar a Uruguay como un país para invertir y este reconocimiento es para D-Local, invitamos a Rodrigo Sánchez a recibir este reconocimiento, la primera empresa Unicornio en Uruguay, ya lo saben, ¿no? Bueno, que logró una evaluación mayor a 1.200 millones de dólares recientemente, este logro abre muchas puertas en el ecosistema global de emprendimientos, D-Local, bueno, ¿qué hace? Proporciona plataformas de pagos digitales en 20 países para que las empresas que pueden ser multinacionales puedan cobrar a sus clientes en diferentes monedas, integrando diferentes tarjetas de crédito y formas de pago locales. Muy buenas tardes, felicitaciones a Rodrigo y a todo el equipo de D-Local por este logro. Casualmente, en el día de ayer compartía un panel con uno de los fundadores de D-Local y le preguntaron cuál era el secreto del éxito, digamos, por qué le había ido tan bien y mencionó tres elementos. Primero, una empresa desde el principio muy abierta y abierta insistía al mundo. Segundo, una empresa que ha insistido en la inversión, especialmente la tecnología. Y tercero, una empresa muy comprometida con los jóvenes, había basado muchísimo en los jóvenes. Agregaría a estos elementos lo que dijo Agustina de Ciro, la idea, porque sin la buena idea todo lo demás no es posible. Aprovecho entonces esta oportunidad para transmitir desde el gobierno el compromiso que tenemos para cuando haya una buena idea apoyar a los emprendedores en estas tres áreas. En la apertura comercial, para que nuestros bienes y nuestros servicios se puedan vender en el exterior, en que se invierta, que hayan incentivos a la inversión, especialmente la inversión tecnológica, en momentos que con la revolución tecnológica que estamos atravesando, Uruguay tiene enormes oportunidades que antes como país pequeño no lo tenía. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, en brindar la formación para que podamos descubrir y desarrollar, potenciar al máximo todos los talentos que pueden darnos nuestros jóvenes. Así que, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por esas palabras. A ver, la verdad que comparto plenamente lo que dicen acá. Antes que nada, sí es un privilegio representar a todas las empresas que sé que están trabajando y exportando sobre todo servicios y en la parte de tecnología, que están haciendo trabajos parecidos a los de local hacia afuera. Y la verdad que es muy bueno estar acá representándolos. Lo segundo, creo que la ventaja de ser un país chico y demás también nos hace que desde el primer día estuvimos mirando hacia afuera, buscando esas oportunidades y buscando saber adaptarnos a los diferentes mercados, como comentabas, en 20 mercados y vamos creciendo. Entonces, tener esa adaptabilidad para poder conocer y empatizar con la gente que está en países cercanos y después ir a África, Asia y demás. Y, por último, el talento. No solo tratamos de hacer las cosas y es un camino arduo, creo que todos los emprendimientos ya lo dijeron. Es muy difícil llegar a cada etapa, pero también con el talento de cada uno y de la gente, sobre todo en nuestro rubro de tecnología, va creciendo y se van haciendo oportunidades. Así que nada, seguir también con el apoyo del país y que no nos quedemos acá y sigamos por mucho más. Muchas gracias.